Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia institucional, la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación inició con las inspecciones ordinarias dirigidas a las dependencias que conforman la cartera del interior, realizan la primera inspección del año en el Área de Registro y Control de Personas y Sistema Disciplinario de la Subdirección General de Personal de la Policía Nacional Civil, donde se verifica el cumplimiento de los controles internos para el desarrollo de una labor adecuada. Para este año, se tiene previsto llevar a cabo no menos de 21 inspecciones en las distintas dependencias, entre ellas Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Tras realizar la inspección, se elabora un informe con el detalle de lo que se encuentra, además de las recomendaciones y conclusiones para mejorar la labor institucional. Dichas acciones se realizan con el acompañamiento del personal de Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y de Inspectoría de Policía Nacional Civil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!